Bienvenidos a todos a Criptomonedas al Día. Hoy quiero actualizarlo sobre la demanda de la SEC en contra de Ripple y lo bueno que ha salido de Ripple Swell en el primer día. La demanda eterna entre la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y Ripple Labs continúa dando nuevos giros. El juez ordenó a Ripple que entregara las grabaciones de sus reuniones de negocios. Anteriormente, la demanda vio al tribunal dirigirse a Ripple con una orden escrita para realizar una búsqueda razonable de las grabaciones de video y audio relevantes y producir como respuesta documentos de sus reuniones internas. En resumen, la búsqueda anterior de Ripple de sus reuniones grabadas se concluyó como inadecuadas dadas las circunstancias. De hecho, este fue un gran golpe al que se enfrentaron Ripple y sus ejecutivos. La SEC espera encontrar información en estas cintas para ayudar en su caso en contra de Ripple Labs. La próxima gran orden sobre la cual la jueza debe fallar es sobre la moción de la SEC para anular la defensa de aviso justo. Y debería suceder en el mes de enero. No sabemos la fecha aún. Eso es una bazooka. Si Ripple gana ese fallo, posiblemente ganará el caso. Estaremos atentos. Pasemos a una noticia fenomenal que proviene de la conferencia de Ripple Swell. Ya no es una idea o algo en el horizonte. Es la realidad criptográfica de hoy. Y es parte de cómo las empresas y las personas comercian, mueven y administran el valor. En el 2021, instituciones financieras establecidas como Paypal, Square, Visa y Mastercard, desarrollaron productos y servicios basados en criptomonedas. Este tipo de entusiasmo institucional indica que la criptografía llegó para quedarse. Hoy en día, las empresas buscan cómo diversificar sus tenencias de activos, ofrecer servicios de comercio de criptomonedas a sus clientes, pagar a los empleados en cripto y aceptar el cripto como forma de pago. Para respaldar estas actividades, las instituciones necesitan acceso a la liquidez de cripto. Y a partir del 2022 y más allá, Ripple está construyendo un centro de liquidez. Una vez lanzada, la plataforma de liquidez de Ripple permitirá a las empresas acceder sin problemas a las criptomonedas desde una variedad de lugares. El producto admitirá una integración que es clave y permitirá a las empresas ofrecer a sus clientes la posibilidad de comprar, vender y mantener cripto. Las empresas podrán mantener cuentas separadas a través de la solución de custodia de Ripple y monitorear y analizar transacciones a través de un panel integral. Pero eso será solo el comienzo para el centro de liquidez. Como plataforma de liquidez líder, permitirá muchas aplicaciones empresariales adicionales para cripto y servirá como una forma rentable de obtener acceso a una variedad de criptoactivos de vanguardia. El lanzamiento inicialmente admitirá a Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ethereum Classic, Bitcoin Cash y XRP, con planes de expandirlo a más activos tokenizados. En el futuro, Ripple planea agregar características adicionales como apoyo para funcionalidades de apuestas y generación de rendimiento. El primer socio alfa de Ripple para este producto es CoinMe, que es la red de criptomonedas con licencia más grande de los Estados Unidos, con miles de ubicaciones en todo el país. Inicialmente, CoinMe utilizará la plataforma tecnológica subyacente de LiquidHub, o Centro de Liquidez, con planes para desbloquear funcionalidades adicionales a medida que estén disponibles. Ripple se ha expandido de una red de pagos transfronterizas a una plataforma de servicios tokenizados que brindará capacidades de criptomonedas a las empresas y las prepararán para un futuro en el que el cripto está al frente y al centro. Pueden estar preguntándose, ¿dónde encaja XRP en todo esto? Pues, para simplificarlo, estamos hablando de un intercambio para empresas y corporaciones, y el token nativo en este intercambio será XRP. Tomen en cuenta que, en general, las empresas aún no han entrado al mercado de criptomonedas. Cuando ellos entren, vendrán con un capital mucho mayor al que existe actualmente en el mercado. XRP será la moneda central, entonces cada transacción requerirá el uso de XRP creando una demanda para el activo y, como consecuencia, el aumento del precio. Si alguna vez tuvieron alguna duda sobre la liquidez a pedido y el futuro de la organización, Ripple estará en el centro de todo lo relacionado con la liquidez a pedido en todo el mundo. Otro caso de uso de XRP que está entrando en vigor son las NFTs. Son parte de Ripple Swell y tenían una galería de NFTs para demostración. El mes pasado, Ripple lanzó un fondo de 250 millones de dólares para creadores para fomentar la innovación en todos los proyectos de tokenización y NFTs sobre el libro mayor de XRP. XRP, que es realmente una solución de bajo costo, atraerá a muchos por su velocidad y escalabilidad. Será más deseable que Ethereum que actualmente tiene el 97% del sector del mercado de NFTs. Cuando se toman en consideración los juegos, NFTs y los mercados coleccionables, se puede ver que no hace falta ser un científico espacial para pronosticar el futuro del impacto que podrá tener el activo digital y el libro mayor de XRP. Tenemos ventas de 2500 millones de dólares que se han producido solo en la primera mitad del 2021 en este espacio de NFTs. El grupo Zillion NFT operará sobre el libro mayor de XRP. Recuerden también que Ripple invirtió en Mintable, también lo hizo Visa y se integrará al libro mayor de XRP. Tenemos también a ItItItTheNewWorld que viene con sus NFTs y se lanzará en la plataforma de FLIR Networks que convergerá en un metaverso. Gala también está haciendo una convergencia interesante. Van a colocar NFTs únicos en sus galerías. Esto es de lo que se trata. Este es el mundo virtual que converge con el mundo real y crea estos derechos de propiedad a través de la digitalización y la tokenización. Esto está más allá de lo que nos imaginábamos y sigo pensando que el futuro está más allá de lo que cualquiera pueda imaginarse. Y no olviden que todos estos segmentos estarán operando sobre el libro mayor de XRP y requieren pagos. El futuro de XRP nunca se ha visto mejor. En cuanto al precio, XRP está en ascenso. En el momento de esta grabación se cotiza a $1.31. Estamos tratando de romper la resistencia a $1.33. Y si podemos lograrlo, el próximo objetivo será $1.53. Lo cual, según los analistas, es muy probable en los próximos días. Lo bueno es que estamos en movimiento hacia arriba. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.